Música Buenos días amigas y amigos Ya estamos aquí en la casa son como las 8 de la mañana Leo sigue dormido pero ya está ahí Julián Nomás que está llorando por su mami Se quedó cuando lo trajeron Se quedó un ratito bien Después este La extraño yo creo Y ya se fue a parar en la puerta Ha estado lloroncito pero trae gripita También aquí a lo mejor es por eso Pero bueno ya está viendo ahí Sus videos Ya me tomé mi Green juice Así que comenzamos bien Esperamos seguir bien todo el día Ya ni hago promesas Ya papi Vente Vamos a comer vente Vente Ay amigas y amigos Estamos aquí Ahí está Leo Y ahí está Julián Dormido Este lloró mucho ahorita Para quedarse dormido Y apenas es temprano todavía Pero yo creo de lo cansadito Se durmió No sé qué hacer amigas A ver si me pueden dar un Un consejo de cómo cargar a un bebé Y pues obviamente extrañan a su mamá Por eso está llorando Porque leí Y me metí a leer Y te dicen que primero Tienes que saber qué tienen Pero no te dan la opción Ay si extrañas a su mamá Pues esto No A ver cómo nos va Todos estos días Tengo que limpiar Ojalá que ahorita que se despierte Ya esté mejor Tengo que limpiar Tengo que comer Y echar unas lavadoras Pero en la tarde voy a echar las lavadoras Ayúdenme Ayúdenme No sé qué hacer Para que no lloren Mi sobrinito tiene casi Toda la mañana llorando No sé Sí lo cargo en ratitos Para que se calme Pero no lo quiero tener En el brazo todo el día Tengo cosas que hacer Buenas, buenas Aquí estamos Leo y yo Está Leo la tomando agua Porque su comida Tiene chile Ayúdenme Le puse poquito chile A mi plato Aquí está La botella La botella Y a él le gusta Tan chiloso ¿Verdad? Sí Tiene chile Pero Cómetelo tú Yo tengo may Ayúdenme Se tira Se tira Ahí está Ya le puedes Que estén bien Buenas noches Yo tengo may Aquí Tengo may Es ok No, no, no Ahí está el plato Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? Aquí vengo con Ángel Y allá viene Y allá viene atrás Leo Vamos a ir Vamos rumbo a comprar Unas pupusas Porque se me antojaron No sé a quién vi Comer Oh sí A mi Loquita vida Vlogs Se estaban comiendo Unas pupusas Y oh my god Se me antojaron Así que voy camino A comprar unas Yo no En mi vida Pocas veces He probado las pupusas Pero Las mejor veces Cuando vivía en Palmdale Salían bien buenas Después aquí en Sacramento Hace muchos años Las probé Y no me gustaron tanto Pero Voy a ir a un nuevo lugar A donde van mis suegros A ver qué tal Voy a agarrar unas pupusas Y este Ayer Ya ni les vlogué Amigas Porque No manchen Con dos Con dos bebitos Es bien difícil Ahorita ya llegó mi hermana Y por eso vine Y aparte de que Ayer y hoy Descansó mi mamá Así que ella me ayudó A cuidar a los bebés Pero imagínense Mañana ya voy a estar Solo Sola con ellos Así que ojalá Que me vaya bien Aparte de que Mi sobrinito Está bien acostumbrado A mi hermana Y nomás quiere brazo Es más Es cuatro meses Más chiquito que Leo Este Pero a ver Cómo me va mañana Ojalá que ya Un poquito mejor Y pues sí Eso es lo que estamos Haciendo hasta ahorita Voy a echar unas lavadoras Porque pues Todavía no acabo de lavar Es un chingo de ropa Así que Nos vemos a Rodín Hola Yo soy Edna Y yo tengo Azul Hola Es mi ángel Y vamos a las Palas Papusas Anyways, we're going there So carros los carros los carros no los carros los carros los carros ok los carros y no es estoy lavando bueno esto es de mi mamá se lo voy a meter a la secadora voy a echar una lavadora ya nos comimos las cosas que nos íbamos a comer el pollo y el ángel fueron al cine a ver la de batman batman y superman o algo así y yo me quedé a lavar vale madre a la vida y ustedes como lavan yo prendo la lavadora espero que se ponga un poquito de agua y ya le echo el jabón y si voy a usar cloro pues le echo el cloro y después espero que se llene todo de agua y después ya le echo la ropa y la remojo y me aseguro que esté bien toda la mojada le cierro y la deja lavar ustedes como lavan buenas tardes aquí estamos en la línea la línea de del cine está hablando poquito porque así no me gusta la recio cuando hay gente alrededor pero estamos de este de este lado que está allá atrás es donde está la línea para entrar y aquí está la línea para para pagar el boleto solo para para entrar vamos a hacer dos líneas una línea para comprar boleto que esperemos en dios que no se acaben los boletes porque puede haber soldado es una de las películas que está ahorita de moda que es batman contra superman y bueno pues este pues esperemos que que no no lo pueden ver la gente va llegando allá está el rollo hasta allá está atrás hasta allá está atrás hasta allá atrás hasta allá atrás pues esperemos que que salga sale pues Hey guys me and Polo are at the movies apparently he messed up I messed up really bad he asked for the 80 o'clock instead of the seven o'clock show do you believe that you guys believe that and we were in line for ten minutes yep now we're at the movies we're going to talk to the manager and get a refund keep like and see what the manager says but then don't look at them don't yeah so right now we're going to we're going to we're going to buy popcorn or a hot dog just popcorn I made a mistake I asked for the eight o'clock instead of the seven o'clock show okay is there anything I can fix that yeah um the seven o'clock show is going to be more expensive than the eight o'clock yeah yeah it's okay okay so it's going to be eight dollars more eight dollars okay yeah because I was like it's okay no problem I was looking at the line when I was paying yeah it's no problem I can switch it for you here you go eight dollars perfect thank you we got uh we talked to the manager and uh they helped us out so boyo got his butt saved so no cameras and turn off oh 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 Te caíste, te caíste, cruzate pues Mira mamá